Bueno chicos, encuentren, ven, esto es lo que me pasó a mí, perdí la guía No, está perdida acá la guía Que lindo, yo peor todavía, tenía que correr 21 Bueno, estamos acá perdidos, con los de 10, los 21, cualquiera, ya es esto, está cualquiera, cualquiera Yo soy 21, yo soy 21 No, pero ya estás perdida Ya estoy perdida Nosotros, veamos ¿Nos hicieron volver para allá? ¿Llegamos la calzada? Sí ¿Qué pelotudo? Estamos en el horno chicos, estamos en el horno Sí, brújula la próxima, loco O recorrido bien marcado Bueno, sigamos derecho Vamos, vamos Vamos, vamos, ya me perdí, ¿dos perdidas más? No es firme No es firme Totalmente Brújula la próxima No, ni el chipe se te sirve acá, loco Gracias por ver el video.